generalmente Eduardo, generalmente el talento superior pasa por encima del talento inferior y yo lo que pasa es que el gran problema es que todo el mundo dice el zurdo que se retire el zurdo está muerto, yo digo que no no porque son 31 años y uno cree en el mejoramiento de las personas, uno cree en la superación de las personas lo que yo digo que este sábado la demostración de Dimitri Google fue abrumadora a su favor y fue abrumadora en demostración de un talento que siempre lo dijimos aquí, porque nuestra predicción, nuestro pronóstico era el zurdo es guapo, es valiente tiene coraje, pega duro donde el único zurdo sobrepasa al bbol es en lo físico y en la pegada en todo lo demás bbol es superior al zurdo y básicamente se cumple otra máxima que dice que generalmente el mejor boxeador le gana al mejor pegador generalmente el boxeador más calmado, con mejor plan con más herramientas, mejores movimientos habilidades de manos y pies le gana al hombre que es la fuerza bruta generalmente muchas veces no pasa por ejemplo, mira el caso por ejemplo de Ortiz contra contra White pero en este caso vimos a un bbol que tuvo un plan que le funcionó para Canelo y ahora tuvo un plan que le funcionó para el zurdo Ramírez un boxeador de los más inteligentes que hay en este momento un boxeador de los más cerebrales que hay en este momento y un boxeador que no comete errores eso es lo más que más yo resalto de Dimitri no comete errores es un boxeador que tira muy pocos golpes por gusto pierde muy muy pocos golpes la mayoría de los impactos de bbol hacen media hacen estrago y no tiene ese poder de nocao y sabíamos que y lo dijimos aquí lo repetimos muchas veces la gran oportunidad de victoria de bbol es por decisión la gran oportunidad de victoria para Canelo para para zurdo es por decisión porque yo ponía una estadística que estaba leyendo y es que en la pelea de Canelo y bbol la correlación de golpes por round por round fue de 60 a 40 60 golpes para bbol 40 para Canelo yo no veía a zurdo Ramírez en condiciones de sobrepasar en volumen de golpes a Dimitri y bbol si no lo hizo Canelo que tira más golpes que zurdo como lo iba a hacer zurdo Ramírez perdón Ebro perdón yo no sé si Canelo tira más golpes que zurdo fíjate no sé yo creo que sí yo creo que sí tengo duda ahí no no sin duda que sí el zurdo es más lento es más lento porque además a mayor cantidad de 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 frame físico a mayor libra libretaje como dicen por ahí tus movimientos que sean más lentos tus combinaciones que sean más lentes o sea lo que tenía que hacer zurdo era que cada golpe contara que cada golpe que él tirase si la promoción si la proporción iba a ser de 3 a 1 que ese 1 fuera más contundente que los 3 de bbol entonces yo creo que el gran error del zurdo ojo porque aquí hay que ver dos cosas primero el talento del bbol superior el conocimiento del boxeo del bbol superior y probablemente el momento el momento y probablemente probablemente zurdo no lo hubiera ganado nunca el bbol probablemente yo creo que digo una cosa al zurdo le faltó dos elementos que son intangibles le faltó el sentido de urgencia y la mentalidad asesina ¿por qué? porque el zurdo en ocasión estuvo éxito acorralando a bbol pero cuando tenía bbol contra las cuerdas algo pasaba que se quedaba congelado algo pasaba que las combinaciones que uno esperaba que iban a venir se quedaban en la nada algo pasó mentalmente donde el zurdo no pudo desplegar sus herramientas no pudo desplegar sus armas la mano zurda tenía que haber sido más potente el jack el jack del zurdo era un jack no para hacer daño sino como que para buscar un toque y creo que por ahí para marcar para marcar y eso eso al zurdo no le sirve porque y después ya veremos la proporción de jack que tú nos pondrás aquí y golpes y qué sé yo pero no había forma alguna en que el zurdo iba a vencer a Vibor con mayor volumen de golpe o con mayor boxeo no ese no es el plan del zurdo el plan del zurdo era aprovechar esta oportunidad que probablemente sea única o muy difícil de duplicar aprovechando la fuerza física aprovechando esa fortaleza única que él tenía sobre Dimitri Vibor y esa fortaleza él no la aprovechó esa altura ese alcance que tenía más alcance yo estoy seguro yo no tengo la cifra pero tú veas lo pesado que estaba el zurdo yo estoy seguro que estaba en 200 libras seguro que estaba en 200 libras que había subido 26 libras porque pesó 164 y algo hay que tener cuidado ahí antes de preguntarnos estamos haciendo el análisis de la pelea antes de preguntarnos si el zurdo decepcionó al boxeo mexicano y los mexicanos y la gente que opine que nos deje sus comentarios yo creo que al final queda claro que 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 Vibor es mejor que el zurdo aquí no hay que buscar ninguna revancha aquí no hay que buscar nada por ahí yo tenía los numeritos déjame ver si los puedo encontrar Ebro porque al final queda claro que Vibor fue mucho mejor que Gilberto el zurdo Ramírez una tarjeta 108 110 dos tarjetas 117 111 estas dos tarjetas 117 111 significa que ganó 9 de 12 significa que ganó 9 de 12 es decir es un dominio claro 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 aquí no podemos volvernos locos con eso y aquí le tenemos en los numeritos Ebro Vibor lo que estaba diciendo no conectó muchos golpes 131 en total Ebro ahí lo tenemos 107 conectó y sin embargo el zurdo a pesar de no haber tanta diferencia en 12 asaltos estos son los números de CompuVox el dominio de Vibor fue claro para los jueces para todo el mundo para la fanaticada y para la pupila no había chance que se acabara la pelea y alguien pensara que Vibor tuviera una oportunidad real de ganar esa pelea no fueron muchos golpes por ejemplo 131 Morel conectó 237 sin terminar el número 12 Morel para comparar las mismas peleas del mismo día pero con estos 131 golpes el dominio fue total porque en ningún momento zurdo pudo conectar buenos golpes golpes que hicieran daño que llamaran la atención y Vibor que no pega tan duro como zurdo si le llamó la atención para veces al zurdo a zurdo dándole y dándole aquí la gran la gran diferencia es el jack fíjate que abrumadora porque en golpes totales bueno como tú dices no hay tanta diferencia en golpes de poder no hay tanta diferencia es en el jack el jack del zurdo era muy poquita cosa muy poquita cosa el jack de Vibor era un látigo el jack de Vibor en varias ocasiones le ponía una mueca en la cara al zurdo Ramírez yo creo que los jueces premiaron eso premiaron sobre todo la efectividad del golpeo de Vibor como te dije Eduardo Vibor no tira demasiados golpes al aire como tú ves zurdo falló mucho zurdo falló mucho 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 porque Vibor es hoy uno de los grandes boxeadores defensivos que hay de los grandes grandes boxeadores defensivos y no solamente defensivos porque se cubre la mano el rostro con las manos sino porque él pasa los golpes como él pasa los golpes con la cadera con la cabeza y zurdo demasiado lento en muy pocas ocasiones encontró a Dimitri Vibor yo creo que no podemos decir yo estaba buscando guardia de Gemi libreta por México yo no le di un round absurdo yo no le encontré un round absurdo yo estoy de acuerdo válido yo yo tal vez por ahí creía que el quinto qué sé yo el sexto uno pero el problema es que había una cosa que alguien me decía y es verdad que es muy parecido Vibor en eso pateado Vibor va llevando el round ahí lo va sobrellevando pero cuando suena la claqueta de los 10 segundos él se roba el round en ese tiempo final en ese último minuto él sabe cómo dar la combinación perfecta cómo hacer las cosas para que los jueces digan caramba el mejor hombre en este round fue Dimitri Vibor y Dimitri Vibor entre lo que hacía esporádicamente dentro del round pero sobre todo lo que hacía a última hora en el round se fue ganando y ganando y ganando y ganando y ganando pero hay una cosa que es el lenguaje corporal el lenguaje corporal uno no es psicólogo pero uno se da cuenta la frustración que había en el rostro del surdo era evidente la frustración del del pegador que no puede pegar la frustración del fajador que no puede fajar la frustración del hombre que no encuentra o no puede encontrar pero a mí más que más que los periodos de actividad del surdo lo que más me llama la atención son los periodos de inactividad del surdo los periodos de inactividad del surdo y momentos en que tú decías pero qué está haciendo a dónde va a qué pretende el surdo si no tira golpes yo creo que eso era muy importante y lo otro Eduardo que es lo que te decía es el sentido de urgencia y aquí también tiene que ver cruz para la esquina pienso yo por lo que digo a veces yo no quiero hacer ahora no me gusta ese periodismo que dice que envía la esquina no pero yo no sé si al surdo le conviene un cambio en la esquina le conviene una voz diferente que saque algo más de ahí porque a mí no me gustó lo que había de la esquina del surdo no me gustó creo que yo creo que en el último asalto fue cuando ya era demasiado tarde fue que le pidieron una reacción al surdo el surdo la reacción nunca llegó evidentemente la mente de Gilberto Ramírez estaba tan nublada tan nublada porque él veía que el muro que le ponía a Vibol en términos de talento en términos de boxeo era tan grande para él que yo creo que él se nubló y él en algún momento como que ya se daba por perdido y siento que son cosas intangibles fíjate no tienen que ver ni con el golpeo no tienen que ver ni con el boxeo tienen que ver con la fortaleza mental mental y la preparación mental para situaciones como esta en que no encuentras la manera de conectar tu golpe muchas gracias a Valo Uchiha de todo corazón gracias Valo Uchiha de todo corazón por su donación de 4.99 en youtube como siempre agradecido contigo que eres parte de la familia vamos a llegar a mil personas hoy si por favor en youtube le dan like al video se suscriben pero empiezan con deditos para arriba por favor en facebook pasen la voz y compartan dice Valo que nos acaba de dar 4.99 de donación de sticker dice todos son killers hasta que dejan de pelear con peleadores de bajo nivel vamos a ver cómo le va a ver a Bide con plan Valo tú que entraste ahora espera un momento y cuando se acabe el programa echa para atrás que te va a gustar antes de meternos en zurdo yo creo que al final quedó claro que Vivol es un peleador de élite que Vivol para mí tendría que encontrar a alguien no tengo problema en encontrarlo y que alguien me demuestre lo contrario para mí es el peleador del 2022 y que Vivol está en la élite del boxeo ahora mismo que tiene una carta una baraja grande una libreta de posibilidades en 175 revancha con Canelo el que quiera venir en Estados Unidos en Abu Dhabi en Qatar en Arabia Saudita en el Reino Unido donde quiera tiene muchas posibilidades antes de pasar al sur si decepcionó o no al boxeo al boxeo mexicano a mí me parece que hay que darle hay que darle todo el respeto a Vivol hay que reconocerle que fue superior a Canelo que fue muy superior a Canelo que fue muchísimo pero muchísimo más boxeador que el zurdo y que estamos ante un boxeador muy pero que muy bueno excelente que probablemente el único que le pueda derrotar es el otro monstruo de 10 cabezas que pega como un toro que es Dimitri Betelbiev Dimitri Artur Betelbiev y de eso hablaremos más adelante pero creo que lo primero antes de pasar a si decepcionó el zurdo no Ebro lo primero es reconocer la calidad de Vivol que dominó todas las facetas de la pelea el cuerpo a cuerpo que no hubo mucho la mayor cantidad de golpes mantener la distancia no dejar que el zurdo conectara moverse por el ring todo eso lo dominó con una maestría brutal Vivol y lo otro es que recuerdo que hablamos aquí con Miguel Ángel y decía una clave para el zurdo es trabajar el cuerpo trabajar el cuerpo ganchos abajo upper cups incluso jacks a la zona de las costillas nada de eso pasó el zurdo habrá tirado muy poquitos upper cups muy muy poquitos y todos sabemos que los boxeadores mexicanos son muy buenos tirando ese ganchito de zurda en corto son espectaculares nada de eso pasó con el zurdo Ramírez yo creo que el zurdo Ramírez caramba caramba quien sabe cuando el zurdo vuelva a tener una oportunidad como esta quien sabe cuando vuelva a tener creo que la desaprovechó porque incluso si lo hubiera hecho más en la derrota en la derrota pero con una derrota distinta ahora no estaría mejorando este tema pero fue dominado fue dominado pero fue pero fue una derrota fíjate que yo siento que por lo que digo que Canelo es un poquito más activo Canelo Canelo intentó más hay que ser justo con eso Canelo intentó más y lo que pasa con Canelo es que al final se desinfla se desinfla físicamente yo creo que aquí es al revés aquí trabajó menos zurdo que Canelo pero se desinfla anímicamente sobre todo Canelo termina respirando por la boca todos sabemos que las boletas de Canelo y su y Bigol fueron más cerradas de lo que realmente pasó las boletas fueron más cerradas y que hasta el noveno lo dije yo el Canelo iba adelante en dos de las tres tarjetas contra Bigol lo que pasa es que Bigol gana tan claramente los últimos cuatro rounds que ya no hay forma de de que perdiera de que perdiera pero fue cerrado fue cerrado con las boletas contra en este caso no hubo ese tipo de drama en este caso las tres boletas creo que reflejaron fielmente lo que pasó en el combate los tres jueces lo tuvieron bien claro de lo que pasó en el combate y esto muestra mucho de de cómo comparar la pelea de Canelo con Bigol y la pelea de Bigol contra Zurdo Ramírez uno puede decir que incluso en la derrota en la derrota Canelo lució mejor que Zurdo porque Zurdo aquí francamente no hizo yo no voy a decir que no hizo nada pero hizo muy poco no lo intentó Canelo lo intentó y se desinfló porque Chococo la mole pero ahora era lo contrario o sea el Zurdo Ramírez estaba en la otra parte del espectro de Canelo Canelo no puede porque a este le parece una bestia pero aquí el que parecía la bestia física era el Zurdo no era Bigol y Bigol tenía que haber aprovechado eso como Bigol lo aprovechó contra Canelo para yo decía y de alguna forma lo dijimos aquí la semana pasada tiene que hacer la pelea un poco más pantanosa más el agua más turbia que crear la duda en los jueces tiro golpes en lo corto y en los golpes en lo corto creo la sensación de que estoy moliendo a mi rival aunque no sea el caso había cuando tú le das la distancia total a Bigol y esto es otra cosa que también yo digo el Zurdo le da el territorio a Bigol para que Bigol pueda moverse para que Bigol pueda operar entrar y salir para que imponga su deseo para que imponga su wheel el deseo lo que va a hacer lo que quiera hacer no hubo manera de quitárselo Ebro ¿por qué? porque la gente nos pregunta ¿por qué tenemos que ir a Cars and Trucks en Jim Forless? que la gente sigue yendo sigue llamando para arreglar su motor de su auto de su carro de su camioneta o su camioneta RAN del que sea Raulito fue para allá pero ¿por qué tienen que ir a este lugar Ebro? perdón algunos boxeadores nos pueden decepcionar algunos boxeadores nos pueden decepcionar dejar en malas condiciones pero estas personas que trabajan en Cars and Trucks Engine Forless nunca decepcionan nunca usted tiene una camioneta que está pasando por un mal momento usted tiene un motor que no le funciona usted va aquí a Cars and Trucks Engine Forless y les dice que va de parte de Jorge Ebro del vikingo no de Jorge Ebro y estoy seguro más de Ebro que del vikingo más de Ebro que del vikingo y usted va a ver como el trato el trabajo la forma en que le van a dejar el motor usted va a estar muy feliz ellos tienen algo que se llama el Machine Shop el Machine Shop es como como explicar el spa el spa de los motores su motor entra con muchos problemas y su motor sale como nuevo y su camioneta sigue funcionando así que usted llame al 305-879-4786 y diga que va de parte de Ebro del vikingo y no se va a arrepentir el número 305-879-4786 vamos a llegar a 900 personas en vivo gracias a ustedes y le dan like al video si se suscriben también le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores sobre todo a ustedes que están ahí con nosotros siempre en cada programa recuerde que se acabaron los DUI donde quiera que estén ustedes ¿por qué? porque si llaman a Urban Brewers ahora mismo al 866-414-2739 verán que sencillo es hacer tu propia cerveza desde tu casa te mandan todo lo haces te compras el tanquecito fría y sale la cerveza como te gusta a ti lager suavecita mediana oscura como la quieras en Urban Brewers ahí siempre señoras y señores siempre lo van a poder hacer llamar les digo yo que es gratis a nadie le cobran por llamar a nadie le cobran por hacer su cerveza pero sobre todo si le gusta lo que le ofrece Urban Brewers se pone de acuerdo y le mandan sus aditamentos para hacer su cerveza desde su casa 866-414-2739 llamar es totalmente gratis nadie le va a cobrar por llamar